Música Nos vamos acercando a la Panamericana Norte donde se sienten las bombas lacrimógenas bastante fuertes que hace un instante atrás han arrojado los efectivos de la Policía Nacional un condigente de aproximadamente 250 efectivos de la Policía que han llegado aquí a la provincia de Guarmey en este paro de 48 horas que se ha convocado la verdad estamos aspirando una gran cantidad de bombas lacrimógenas de asfixia, no te deja respirar esto es lo que se siente aquí en estos momentos ustedes ven a la gente, es un primer repliegue que han hecho y que la población espera aún todavía seguir con esta medida de lucha como ustedes pueden apreciar todavía la Panamericana se encuentra así de esta manera hay vehículos que van circulando nosotros estamos llegando a la Panamericana Norte y vamos a ver pues una gran cantidad de efectivos de la Policía Nacional que van resguardando justamente lo que viene a ser el terminal terrestre la Panamericana Norte para que los vehículos transiten con total normalidad en esta lucha que justamente se ha convocado en 48 horas la población sigue en su lucha y aquí los vehículos van circulando todavía con normalidad en la Panamericana Norte reiteramos una gran cantidad de efectivos de la Policía Nacional como ustedes aprecian ahí, están acantonados cerca al Coliseo Mariano Logranda y aquí los vehículos van circulando cuidado, están aventando bombas lacrimógenas para este lado están aventando bombas lacrimógenas la Policía están tirando bombas lacrimógenas y se van a acercar en estos momentos la bomba lacrimógena es bastante fuerte son bastante fuertes estas bombas lacrimógenas se han tirado piedras a la Panamericana Norte y sabemos que en un momento la Policía va a llegar por este lugar la Panamericana Norte como ustedes pueden apreciar ha sido bloqueada con algunas piedras como ustedes pueden apreciar en estos momentos y la Policía está acercándose para tratar de limpiar justamente la Panamericana Norte en esta en este paro de 48 horas que viene sosteniendo y que la han iniciado hace un instante y que la Policía está acercándose a la Panamericana Norte estamos aquí cerca de ellos no están permitiendo que se trate de bloquear la Panamericana pero es una medida de lucha que tiene la población por la desigua del gobierno central de aún todavía haber dado una poca cantidad de dinero a este tema de la reconstrucción se ha bloqueado por un instante la Panamericana como ustedes aprecian ahí en imágenes la Policía está limpiando la Panamericana Norte aquí cerca a la avenida principal cerca a la avenida principal Cabo Alberto Reyes nuevamente los vehículos están siguiendo su paso por la Panamericana Norte y la Policía Nacional viene haciendo el trabajo correspondiente y por este lado está la población ahí está la población ahí está la población y aquí está la policía una gran cantidad me dicen un contingente fuerte que ha llegado escudos como ustedes pueden apreciar en este vehículo lo que hace pues suponer es de que la lucha va a ser férrea por parte de ellos también la policía resguardando la Panamericana Norte para que no pueda aventar piedras ni nada como ustedes han podido apreciar en instantes la policía ¡Gracias! 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 ¡Venga pa' acá! De ahí cuando lo botan, están tristes para el huevo. ¡Gracias!